Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Ya estamos a 2 de diciembre del año 2021, siempre dándole gracias a Dios por cada una de sus misericordias. Con ustedes, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Udili Vargas, junto a todo el equipo. Jocelyn, muy buenos días. Buenos días, Udili. Buenos días a usted que decide sintonizarnos todos los días e informarse a través de Acción 10 en la mañana. Vamos a comenzar con nuestras informaciones. Es Jimmy Romero quien da inicio. Así es, son las 6 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestras informaciones. Tres presos políticos que estaban en celdas policiales en los distritos de Managua fueron trasladados a los sistemas penitenciarios La Modelo y La Esperanza denunciaron sus familiares y organizaciones políticas. Los presos políticos Evelyn Pinto, de 62 años de edad, Samantha Girón, de 21, y Harry Chávez, de 64, fueron trasladados de la celda de diferentes distritos policiales de Managua a las del sistema penitenciario nacional. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue señalado por familiares de Doña Evelyn Pinto Centeno de haberla detenido la noche del pasado 6 de noviembre en su casa de habitación en Managua. Silvia Nadín, hija de Doña Evelyn, dijo a Acción 10 que su mamá fue trasladada al sistema penitenciario La Esperanza este miércoles en horas de la mañana, mientras que Chávez fue detenido el pasado 6 de noviembre un día previo a las elecciones nacionales, por dos policías vestidos de civil que llegaron a su vivienda en Managua. Denunció la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Harry Chávez, de 64 años, ha dedicado su vida personal y laboral a trabajar por la democracia. Desde su secuestro no ha tenido comunicación con su familia ni se pudo verificar su integridad. Ha sido trasladado a la cárcel a modelo de Tayo Lunat a través de un comunicado. Girón, estudiante de la carrera de periodismo, también fue llevada al sistema penitenciario La Esperanza aseguró su mamá, Carolina Girón. La más joven de las presas políticas fue reportada por su familia como desaparecida el pasado 9 de noviembre, luego que fuera apresada en el sector del hotel capitalino Holiday Inn. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El abogado y preso político Manuel Urbina Lara solicitó al juez de ejecución de sentencia a cargo de su causa que lo deje en libertad, pero el judicial guarda silencio, es lo que aseguró una fuente ligada al caso. Veamos el reporte siempre con Carlos Larios. El abogado y preso político Manuel Urbina Lara está cumpliendo la sentencia condenatoria que le impuso un juez en el sistema penitenciario de Matagalpa y no ha cambiado de decisión sobre apelar el fallo de primera instancia judicial ante el Tribunal de Apelaciones, aseguró una fuente ligada al caso. Urbina Lara fue apresado y condenado a cuatro años de cárcel por el sistema de justicia, luego que el pasado 16 de enero se trasladara en su camioneta y le diera raya al joven José Antonio Rizo Castro. Ese día, un vehículo le invadió el carril y causó el accidente de tránsito en el que Rizo perdió la vida. El doctor Urbina Lara solicitó al juez el beneficio de suspensión de la pena para que lo dejen en libertad, pero no ha habido una respuesta, dijo la fuente ligada al caso que solicitó el anonimato por temor a represalias del gobierno. En este caso, las irregularidades procesales estuvieron presentes. A pesar de que los familiares de la víctima anunciaron públicamente que deseaban mediar con Urbina Lara para llegar a un acuerdo extrajudicial, el juez y el fiscal de la causa hicieron todo lo posible por evitarlo. Incluso el judicial emitió una orden de libertad que luego fue revocada. El trágico accidente de tránsito se ha convertido en un caso político según denuncias de familiares del reo de conciencia, quienes consideran que está tras las rejas solo por ser un opositor al gobierno. En diversas ocasiones, Urbina señaló conocer muchas situaciones de corrupción de funcionarios del gobierno. Informo para Acción 10, Carlos Larios. El comandante Luis Fleck, quien permanece en el exilio, asegura que su sector está dispuesto a dialogar con el fin de lograr la liberación de los presos políticos y la pacificación del país. El reporte con José Abraham Sánchez. El opositor, el miembro de la Fuerza Democrática Nicaragüense alzados en arma en 1980, ahora en el exilio, Luis Fleck, comandante Johnson, asegura que una parte de la oposición que se encuentra en Costa Rica estaría de acuerdo a un diálogo con el gobierno de Ortega Murillo, aunque no cree que esté interesado cuando ya tiene asegurado cinco años más en el poder. Nadie puede negarse a un diálogo sincero, fructífero. Eso sería estar en contra de la paz y de todos los nicaragüenses en el amo. Pero con Daniel Ortega es difícil encontrar un diálogo. Él no le interesa el diálogo. Él ya alcanzó en este momento con la mal llamada elección del 7 de noviembre su propósito, que es recetar cinco años más. Y yo creo que él no está dispuesto a dialogar. Él creo yo que pretende mantenerse en el poder a toda costa. Sí, comandante, pero salta algo nuevo, que el Vaticano se ha pronunciado por la liberación de los reos políticos. ¿Usted cree que él va a ser caso omiso a eso? Va a ser caso omiso. Daniel Ortega no va a sacar a los prisioneros para que luego continúen su lucha, porque los prisioneros no los va a silenciar con sacarlos de la cárcel. Y prefiere mejor pagar un costo político ante las santas sedes antes que liberar a los prisioneros políticos, porque esos 40, 100 y pico de voces más que seguirían demandando justicia, y democracia en Nicaragua, y él no los va a asustar. Fley no ve que las organizaciones internacionales, Estados Unidos y Europa, con sus medidas, hayan logrado doblegar a Ortega Murillo. El blanco que es Daniel Ortega todavía no está ablandado. Las resoluciones, las decisiones de Washington, las sanciones impuestas, y la diplomacia no ha causado ningún efecto en el comportamiento de Ortega. El comportamiento de Ortega sigue siendo el mismo. Hay que ser franco. La OEA no tiene garra, no tiene una fuerza coercitiva para imponer sus resoluciones. Igual pasa con la Unión Europea. La dejan libre al vendrío. Si Daniel Ortega las quiere aceptar, bueno, y si no, pues hasta ahí llegaron. No hay un paso más, no hay nada detrás de esas recomendaciones y resoluciones. Asegura que para Ortega Murillo no es de prioridad la libertad de reos políticos, porque estos regresarían nuevamente con la intención de socavar el gobierno. Con Cámara de Lenín Castillo, José Abraham Sánchez, Acción 10. En más información a esta hora de la mañana, Marco Rubio, senador del Partido Republicano de Estados Unidos, criticó la medida del gobierno de Nicaragua de eliminar requerimientos de visa para cubanos, y considera que en los próximos días incrementará la ola migratoria en el sueño americano. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Willi Narváez. Nicaragua es un sueño temporal para miles de cubanos, quienes demandan mayor agilidad en los vuelos para arribar al país centroamericano, el segundo más pobre de América Latina. Hemos vendido nuestras casas para podernos ir de este país. Los cubanos dentro de la isla están vendiendo las casas, están vendiendo todo lo que puedan. Para el senador republicano Marco Rubio, esta es una medida que se está tomando de manera coordinada entre Cuba y Nicaragua, ante las presiones políticas de Estados Unidos. De Nicaragua no se van a quedar, de Nicaragua van a seguir, y vamos a encontrar cubanos, que ya existen, pero va a ser peor todavía. En fin, sin duda que esto ha sido, eso es una movida que están haciendo ellos, y creo que los países que más deben estar preocupados de esto, deben ser Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los cuales van a ser países transitorios para una ola humana, que vamos a empezar a ver en términos de esto. En Cuba la represión ha aumentado contra los opositores forzados al exilio y también encarcelados. La situación económica los agobia cada día. Y si este país se tiene que quedar vacío, se va a quedar, pero queremos volar ya para Nicaragua. El senador republicano también criticó a la administración de Joe Biden por el tema migratorio. Lugares como Nicaragua, el tema de Cuba, el tema de Venezuela no es prioridad para muchísimos congresistas que son fuera del sur de la Florida y algunos que tienen miedo a pronunciarse, que me imagino que es el caso de esta señora que quiere ser senadora, tienen miedo a pronunciarse. Cuba, Venezuela y Nicaragua se han convertido en grandes exportadores de migrantes, quienes eligen como principal destino Estados Unidos. Las remesas se convierten en uno de los pilares de las economías de estos países que atraviesan graves violaciones de derechos humanos, según han documentado distintos organismos internacionales. Willy Narváez, Aacción 10. En cuanto a información ligada a la Purísima, la Policía Nacional dio a conocer que este próximo lunes 6 de diciembre inicia justamente el plan Purísima para dar cobertura a la tradicional guitería en los 153 municipios del país. Este próximo 6 de diciembre se hará el lanzamiento oficial del banderillazo en motivo de la gritería el 7 de diciembre, donde miles de nicaragüenses salen a las calles para cantar a la Virgen María y obtener sus tradicionales gorras. Banderillazo de la gritería, la Policía Nacional, el 6 de diciembre en todos los municipios del país, saludando la fiesta de la gritería y saludando con devoción también a nuestra Madre María. Hoy vendrá el coro estudiantil del viejo a cantarle a nuestra Madre María en la celebración de las fiestas de la Purísima y las griterías. La vicepresidenta Rosario Murillo también mencionó que este sábado 4 de diciembre se estará efectuando las purísimas acuáticas en los diferentes puertos turísticos del país. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda en Bosques de Altamira. Las autoridades policiales investigan el caso para determinar si hubo mano criminal. María Esther Ordóñez nos brinda mayores detalles. Según informaron los habitantes de Bosques de Altamira, el hedor insoportable desde este martes les alertó que algo no estaba bien en el interior de la vivienda. Sin embargo, este miércoles observaron a aves de rapiña y moscas en el lugar, por lo que alertaron a la Policía Nacional, quienes al llegar al sitio ingresaron a la casa encontrando el cadáver de un hombre de aproximadamente 60 años. Desde ayer en la tarde ya se sentía el tujo. Y hoy en la mañana era insoportable, como ahorita, pues. Y a los opilotes al mediodía ya estaban ahí arriba. ¿Y las moscas esas grandes? Ah, esas moscas grandes. La añora ahí me llamó. Y era un mosquero de esas moscas verdes grandes. Yo nunca había nadie más que él. Todo el tiempo, pues. ¿Cuándo fue el último día que lo vieron? Es que no, es que él nunca salía. Los testigos indicaron que el hoyo oxiso, al parecer, era de nacionalidad estadounidense y tenía seis meses de alquilar la propiedad. Sí, hasta hoy se sintió el mal olor, pues. Pero ellos lo sintieron en la mañana hoy. Ayer, ¿no? Solo hoy en la mañana. ¿Y hay una persona fallecida? Pues no sé, figúrese, porque yo no cuidaba ahí. No le puedo decir si hay muertos, ¿no? Pero se siente el tufo, únicamente. ¿Y conocían a la persona que vivía ahí? Era un señor americano. ¿Y de cuántos años le murió? Tabacanoso, yo no sé de cuántos años, pues. ¿Y lo conocían ustedes al señor? No, no lo conocíamos, él no era socializable. ¿Y hace cuánto tenía él de vivir en otra casa? ¿Quién sabe? Pero dicen que cuidaba, vos, vos, me dicen que cuidaba esa casa él. Sí, yo creo que sí, porque ellos avanzaban. Los agentes policiales realizan las investigaciones para determinar la causa de muerte del hombre e indicar si hubo o no mano criminal. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y desde el fin de semana se encontraba desaparecida en el país de España una nicaragüense cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles en una ladera de un río, pero es Jocelyn Rojas quien nos amplía esta información. La tarde de este pasado martes, las autoridades policiales del municipio de Ramales, España, encontraron el cuerpo del nicaragüense Neemías Misael Centeno Martínez, de 31 años de edad, en el río Carranza. El hombre fue reportado como desaparecido desde la madrugada del pasado 27 de noviembre. La Guardia Civil Española indicó que la familia del compatriota Neemías Centeno reportó su desaparición luego de verse involucrado en un pleito dentro de un bar. Parientes y amigos, al no conocer del paradero de Centeno Martínez, colocaron carteles en el municipio y difundieron su foto por las redes sociales con el objetivo de encontrarlo. Las autoridades españolas informaron que el cuerpo fue encontrado en una ladera del río, a unos 13 kilómetros de Carranza. Agregaron que por la fuerza de las aguas, debido a las inundaciones ocurridas en los últimos días, el cuerpo fue arrastrado río abajo. El pinolero Neemías Misael Centeno Martínez tenía dos años de haber llegado a España. Era originario del municipio de San Lucas, departamento de Madrid. El cuerpo fue llevado a una medicatura forense para conocer las causas exactas de su muerte y determinar si hubo o no mano criminal. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Monitoreo realizado por el Instituto de Defensa al Consumidor en Supermercados de la Capital dejó como resultado el hallazgo de más de 100 productos en mal estado para el consumo humano. Jimmy Romero con los detalles. Un total de 122 productos vencidos, abollados en mal estado y sin fecha de vencimiento fueron encontrados en un 80% de los supermercados que operan en Managua. El Instituto de Defensa al Consumidor detalló que entre ellos destacan bebidas alcohólicas, embutidos, pan, frutas y productos enlatados. No es posible que se estén vendiendo en estos centros de venta, en estos centros de compra estos tipos de productos, ni pero que no sirven, pero así lo están vendiendo. Además, productos como este, que ya están mojosos, ya están mojosos, y esto ya no puede estarse vendiendo en un centro de venta, en un centro de compra. Según la Ley 842, existen multas administrativas y pecunarias que pueden aplicarse al negocio o establecimiento que incumplan los estándares de servicio y calidad hacia el consumidor. ¿Qué pasa? La más alta es la de mil unidades de medida. Ya decíamos también que las unidades de medida son el promedio de salario mínimo en Nicaragua. Y si la unidad de Nicaragua ahorita ronda entre 6.500 y 7.000. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplicaría las mil unidades de medida por los 7.000 Córdoba que está ahorita el salario mínimo y esa es la cantidad que tienen que sancionarlo. El organismo resaltó que es el MIFIP y la DIPRODEC las entidades correspondientes en velar por la salud e intereses económicos de los usuarios. Y lo ideal sería que se hagan infecciones semanales en estos tipos de distribución de venta de alimentos y bebidas. Jimmy Romero, Acción 10. Una señora de la tercera edad resultó lesionada tras ser atacada por dos perros de la raza Rottweiler cuando intentó separar a su perro que estaba dentro de una vivienda. Esto ocurrió en la avenida central en la ciudad de Esteli. Momentos de tensión se vivió en la avenida central de la ciudad de Esteli, tras que en el interior de una vivienda, una señora de avanzada edad, identificada como Lourdes Barreto, comenzara a pedir auxilio al ser lesionada por dos caninos de raza Rottweiler, cuando al parecer quiso intervenir mientras estos se encontraban peleando. Se hizo una entrada forzada de la primera puerta, pero al momento ya de acceder donde estaba el PX, la dueña de la vivienda se personificó y retiró los canes del sitio. En este caso no fue un ataque directo por los perros, porque la señora vive en la casa, simplemente fue que ambos perros midieron fuerza, dominancia y la señora se interpuso entre ambos, donde es un grave error que no debemos cometer las personas. Una sola persona no va a poder separar a dos perros en conflicto, porque cuando usted quiera someter a uno, el otro perro va a querer seguir la pelea y usted va a estar interpuesto. La vecindad primeramente trató de ingresar al inmueble y rescatar a la víctima, pero todo resultó en vano, ya que además de que los embravecidos caninos estaban sueltos, se necesitaba pasar por dos puertas con llaves sobre el pasillo, por lo que se tuvo que pedir apoyo de miembros del cuerpo de bomberos. Ella estaba tirada en el piso, hasta ese momento nosotros no sabíamos el tipo de lesión que había en el PX. La señora Barreto, quien al parecer sufrió una herida en su brazo y pierna, así como una posible fractura en la pelvis, fue trasladada hacia un centro asistencial de Estelí. Juan Francisco Dávila, Acción 10. Países, miembros y socios extrarregionales del Banco Centroamericano de Integración Económica cierran filas para que se suspenda temporalmente la próxima inauguración de la nueva sede central de dicho organismo en Managua. Jimmy Romero con el reporte. De forma temporal, fue suspendida la inauguración de la nueva sede central del Bessie en la capital Managua. La misma tenía como fecha de operaciones el 15 de diciembre de este año 2021. Sin embargo, por decisión de los países miembros, a excepción de Honduras, se postergó sin darse a conocer nueva fecha. Entre las naciones que tomaron la decisión durante una reunión se encuentra Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, España, Taiwán, República Dominicana y Corea del Sur. También se contó con el respaldo de todos los socios extrarregionales de dicho organismo. En octubre de 2019, el presidente ejecutivo del Bessie, Dante Mossi, visitó Nicaragua para colocar junto al ministro de Hacienda y Crédito Público la primera piedra del proyecto. El edificio de seis niveles está valorado en 16.5 millones de dólares y desde un inicio la obra sería inaugurada a finales del año pasado. Este miércoles aún se observa a lo interno de la obra trabajadores con maquinaria en mano para concluir los últimos detalles de la estructura que tiene como un avance más del 80% de su diseño. El Banco Centroamericano de Integración Económica se ha visto envuelto desde el 2018 en una serie de controversia por ser el único organismo financiero de oxigenar económicamente al gobierno del presidente Daniel Ortega, a pesar de los señalamientos de violaciones de derechos humanos durante las protestas de abril. El órgano regional ha aprobado un total de 2.289 millones de dólares para Nicaragua solo entre el periodo 2017-2021. Desde la aplicación de la ley NICAAP al gobierno de Ortega, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo han condicionado los desembolsos al país como una medida de presión para que el gobierno retome las sendas democráticas y de respeto a las libertades públicas y de movilidad en Nicaragua. Jimmy Romero, Acción 10. Y en temas municipales, los proyectos de pavimentación avanza en la segunda etapa de la 25 calle y el barrio Julio Huitrago del distrito 2 de la capital, Managua. Como parte del mejoramiento vial que ejecuta la comuna capitalina, la ampliación de la segunda etapa de la 25 calle continúa y se prevé concluya en los primeros 15 días de diciembre. Ese es un proyecto adjunto a la pista Juan Pablo II de cuatro carriles en asfalto para la mejor circulación vehicular de esa zona. Una pista que estamos construyendo al norte de la Juan Pablo II. Estamos en la segunda etapa de este proyecto que empezó en la radial Bataola hasta los semáforos de la Nunciatura en su primera etapa de desarrollo. En la segunda etapa de los semáforos de la Nunciatura a los semáforos del Benjamín Celedón, que es en la etapa que estamos en este momento. Y la tercera etapa nos conectará con la pista Naciones Unidas, pasando por el Instituto Nicaragüenza de Deporte. Esta será una pista alterna, la pista Juan Pablo II, en cuatro carriles, en asfalto, que nos va a permitir mejorar la circulación vial, sobre todo cuando estemos empezando la Juan Pablo II, pero bueno, desde que labramos ya podremos estar circulando en este sector. Realmente la primera etapa ha sido muy funcional y no dudamos que ahora que articulemos con los semáforos del Benjamín Celedón va a ser muchísimo mejor. Este proyecto en esta etapa tiene una inversión de 52 millones de Córdoba. Este obra vial va a conectar lo que es el distrito 3, 2 y 1, atraviesa el corazón de estos distritos, o sea que se vuelve realmente una pista importante de circulación en la ciudad de Managua. En este proyecto se ha incluido la construcción de tres puentes vehiculares, así como dos kilómetros de drenaje pluvial y nuevas conexiones de agua y saneamiento. Mientras que en el barrio Julio Huitrago de Managua se han completado en su totalidad las calles en asfalto con la pavimentación de las últimas tres cuadras que quedaban pendientes. Aquí se hacía una laguna, era un basurero. Ahora con esta calle estamos mejor ahora. Sí, sí, nosotros metíamos, llamábamos a los bomberos. ¿De parada de veranda? ¿De parada de deporte? El basal que no era jugando y zanja por otro lado. Yo era uno de los que hacía zanja cuando llovía para que el agua saliera porque era una laguna aquí en el callejón. Para las nuevas calles de este barrio se invirtió alrededor de un millón de Córdobas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, el bullying se ha convertido en un problema de alta preocupación entre la comunidad educativa ya que a pesar de su gravedad, ni padres de familia ni profesores lo pueden identificar a veces y menos controlar. Deja secuelas en sus víctimas. Por eso les presentamos a ustedes la siguiente información preparada por Saile Aguilar. En su término más simple, el bullying significa acoso escolar, donde un alumno pretende intimidar, someter, atemorizar emocional o físicamente a otro alumno. Padres y equipo estudiantil, sucede más de lo que se cree. Comentarios como yo con este no me pongo, prefiero tener un cero a hacer el trabajo con esa persona. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre, le cogían en clase cogiendo el cuello, estampado contra la pared. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo ni ir al instituto ni nada. En clase que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú súbela, súbela y que luego encima seas tú la mala. La autoestima de los niños queda marcada emocionalmente cuando son motivos de risa en el salón de clase. Y cualquier persona los puede manipular y vemos que hay niños que, como dice el dicho, donde va Vicente va la gente, donde los que son manipuladores y son maltratadores en el aula de clase hacen que tanto niñas y niños hagan lo que ellos quieren hacer con ellos. Y pierden la autonomía, pierden la identidad personal y entonces donde friegan su autoestima. Está presente en cualquier lugar. No hay excusa de algún sector social o respecto al sexo. Pero son los niños con mayor frecuencia las víctimas. Generalmente hay dos tipos de características de personalidad. Es decir, hay niños que cuando les están maltratando con el bullying se vuelven muy tímidos. Empiezan a llorar, empiezan a no hablar, no platican con el papá, no tienen amigos y se aíslan. Y está el otro que empieza a golpear a los hermanos, empieza a gritarle a los padres, empieza con los vecinos a empezar a tener discusiones, a pelear y siempre está metido en conflicto. Y es donde se pueden dar cuenta, tanto los padres de familia y los maestros, que algo está pasando más allá. Podemos evitar situaciones de trato malo si las personas que observan, en vez de ser pasivas, son activas. Quizá no se llama técnicamente acoso o maltrato o bullying, pero nos da igual. Si lo detectamos pronto, aunque ocurra una vez, vamos a evitar situaciones mucho más graves. Porque la clave para intervenir sobre estas situaciones es detectarlo. Lamentablemente, las consecuencias en los niños afectados es abismal, por lo que se debe trabajar en conjunto la comunidad educativa con los padres de familia para resolver esta problemática. Primeramente, los talleres de padres y las reuniones de padres de familia son importantes en los colegios. Porque, ¿qué pasa? A veces el maestro detecta, habla con el director y no es escuchado. Habla con el padre de familia y tampoco es escuchado. El acoso tiene tres características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. Según una experta en psicología infantil y una profesora del medio, uno de los mayores obstáculos son los padres de familia que no reconocen que su hijo puede ser abusador. Y cuando quieres concientizar de que debemos de educar y reeducar a nuestros hijos, no lo hacen. Porque generalmente, y te lo digo con mi experiencia, de 17 años del magisterio, yo he llamado a padres y le he dicho, mire, este niño está violentando al otro, le tira punta a pie, le da patada, le grita. Y lo que me hace el padre de familia es decir, yo no lo creo porque mi hijo no es así. El que hace bullying en un colegio no es porque el niño sea malo, sino porque es preciso y obvio que en la casa está viviendo violencia. Ya sea a veces del papá a la mamá y de la mamá a los hijos y el hijo, ¿a dónde llega a detonar esa violencia? Al colegio. Si hay acoso, si hay trato malo, es porque hay espectadores que nos quedamos callados. Esto se trata de violencia. ¿Dónde inicia la violencia? En la primera casa, que es el hogar. ¿Quién tiene que poner el alto? Son los padres de familia. ¿Quiénes tienen que seguir poniéndole alto? Somos nosotros los maestros y no podemos pasar por desapercibidos este tipo de actitudes. No es un juego de niños. ¿Y vos qué haces para evitarlo? Saily Aguilar, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Una señora de 86 años solicita ayuda para comprar alimentos ya que no cuenta con el apoyo económico de ningún familiar. Marjorie Vargas con los detalles. En busca de una mano amiga, llegó la señora lesbia de Socorro López hasta las instalaciones de Canal 10 con el objetivo de buscar apoyo para su hija. Trabajaba aquí y yo no me daba cuenta, sino que a mí me llaman y me dicen porque ella estaba enferma. Cuando yo vine, ya la llegué, que no caminaba, que no hablaba. Y pues nadie me supo decir nada, qué pasó, cómo fue, ni nada. Porque yo aquí, como dicen, estoy en una página en blanco. Porque el compañero que ella tenía, pues, cuando ella la miró así, se desapareció. Se perdió. No se volvió a saber de él ni nada. Hace el momento, los médicos, el único diagnóstico que le han dado a la joven, Cintia Espinosa López, es que sufrió una crisis postraumática debido al estrés que vivía. Si hay alguien de buen corazón, como dicen, que me ayudara, pues, en esa especialidad, pues, yo le agradecería, ¿verdad?, con todo gusto que me apoyara, que me ayudara. Porque ella y yo, como dicen, me desespero al verla así. Porque ella y usted sabe, una madre, uno hace por su hijo lo que sea, como dicen. Y yo me gustaría que haya, que tener un especialista, pues, que me la viera a ella en su problema así. Esta humilde madre apela al buen corazón de nuestros amigos televidentes para poder comprar una silla de ruedas y hacer un poco más fácil atravesar esta difícil situación. Que yo necesito que me ayuden con una sillita de ruedas. ¿Qué es lo que yo pido nada más para andarla a ella? En todas mis diligencias que yo tengo que hacer. Ir al hospital, movilizarme, pues, más que todo. Si en su corazón está el poder ayudar a esta joven, puede comunicarse al número 84 96 26 58 con la señora Lesbea del Socorro López. Recuerde, amigo televidente, que manos que dan nunca estarán vacías. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Abigail Blandino. Hay alerta mundial por la nueva variante del SARS-CoV-2, como es Omicron. Ya ha sido identificada en varios países. ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Y qué pasa también con aquellas personas que tienen enfermedades crónicas? ¿Hayan sido estas vacunadas o no? ¿Qué tanto podría afectarles el COVID-19 y esta nueva variante, variante Omicron? Vamos a conversar del tema con un experto que ya nos acompaña hoy día. Así es, Jocelyn. Ya nos acompaña acá en el estudio de Acción 10 en la mañana el doctor Antonio Somarriba. Él es especialista en diabetología. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, doctor. Hay alerta en cuanto a esta nueva variante. Los sistemas de salud a nivel mundial están en vigilancia permanente. ¿Qué pasa con esta nueva variante? ¿Podría ser más letal? Yo estaba leyendo hace algunos días que tiene hasta 55 mutaciones y que esto quizás no puede hacer tan predecible su comportamiento. ¿Usted qué opina? Bueno, la verdad es que todo el mundo está en alerta, pero es una alerta básicamente no controlada, no es que causar pánico, porque a la luz de los nuevos conocimientos que tenemos de las diferentes variantes, pues tenemos ya algunas armas que podemos utilizar en contra de estas nuevas variantes. Es cierto que la variante Omicron es una variante diferente porque tiene más mutaciones. Por ejemplo, la variante Delta tiene 18 mutaciones y esta tiene 30 mutaciones. Y la mutación consiste en que la parte de su membrana existe una proteína que se llama proteína S, que esa proteína S es la que se fija a las células que va a atacar. Y como hay múltiples variantes, entonces tiene múltiples posibilidades de poder infectar a las células. Inicialmente, lo que sabemos es que esta variante se detectó por primera vez en Sudáfrica. De hecho, fue la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica la que tuvo el primer paciente, un paciente de 30 años, de que se presentó con dolor de cabeza y cansancio, es decir, síntomas leves. Sin embargo, cuando se le hizo la prueba, ella notó algo raro. Y ahí fue donde se detectó que el 18 de noviembre que llegó el paciente, fíjense qué rápido esto, el 18 de noviembre que llegó, el 24 fue diagnosticado y el 26 ya la Organización Mundial de la Salud emitió ya la alerta como una situación preocupante, al igual que la Delta, que la Gamma, que la Alfa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, yo la vez pasada estuve diciendo que por la amplia reproductibilidad que tiene un virus, pues tiene una gran posibilidad de tener mutaciones a través de sus genes. En este caso, lo único que sabemos es que esta variante tiene más transmisibilidad y hasta ahora los casos que se han detectado han sido con síntomas leves a moderados. Ningún caso hospitalizado. Ya está en el continente americano. En Estados Unidos, por ejemplo, se detectó el primer paciente en California y alrededor de él, los familiares y todos ellos están en cuarentena. No ha pasado de síntomas leves todavía. Entonces, es muy temprano para decir que si va a ser una variante muy letal, más letal que el Delta. Básicamente no hay que olvidar que lo que está gobernando en este momento todos los hospitales y todos los pacientes que están con gravedad es la variante Delta y no la Omicron. Habrá que esperar unas cuantas semanas, unas dos o tres semanas, que se sepa un poco más acerca de la sintomatología y el comportamiento. Pero sí, se sabe que es más transmisible. ¿Qué permitió que esta nueva cepa de COVID-19, hablamos de la Omicron, permitiera más mutaciones y esto fuera un poco más contagiosa? Y eso ya está creando alerta a nivel mundial. Hay algunas teorías, ¿verdad? La teoría más importante, digamos, por decirlo así, es aquella en la cual aquellos países en los cuales la tasa de vacunación es muy baja permite la mayor transmisibilidad de los virus. Y esta mayor transmisibilidad permite mayor reproductibilidad y por lo tanto mayor posibilidad de tener mutaciones. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, la tasa de vacunación es de 30%. O sea, aquí hay una gran cantidad de población a la cual no se ha vacunado. Entonces, eso podría ser una de las causas. Sin embargo, podemos decir que las vacunas, a lo largo de estos días, de estos meses, han logrado sobrellevar estas mutaciones. Por ejemplo, la Delta ha hecho de que no sea tan agresiva, sino de que sea controlada. Lo más importante de todo esto, Jocelyn, es de que la mayor cantidad de población debe de estar vacunada con su esquema completo. Y todo apunta a que todos, todos debemos de tener una tercera dosis. En eso, yo quería preguntarle, doctor, con esta nueva variante Omicron, ¿la vacunación cómo queda? ¿Si realmente puede ser efectiva la vacunación ante la nueva variante o es muy pronto para hacer este análisis? Actualmente es muy pronto para hacer este análisis debido a que, bueno, esto es dinámico, va pasando día con día y cambia la información y cambia el conocimiento a diario. Es increíble. Ahora con los medios que tenemos de comunicación, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es de que la Comisión Europea de Autorización de Medicamentos y Vacunas, en base a esa mutación, ¿verdad?, de la proteína S del spike, está haciendo actualmente ya nuevas vacunas específicas, específicas para la variante Omicron. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen de que, bueno, aunque aún no se ha autorizado el uso de esta vacuna, lo más que va a tardar esto en autorizarse va a ser tres meses. Eso significa que el mundo debe prepararse ante una nueva fase de vacunación. Exactamente. Pero ahora sobre esta cepa Omicron. Así es, pero eso está por verse todavía, ¿no? Porque habría que ver el comportamiento de los vacunados y cuál es la letalidad o severidad de esta vacuna, perdón, de este virus. Por ejemplo, los pacientes que han tenido la enfermedad y los síntomas han sido pacientes que han tenido el esquema completo de vacunación. Eso es lo que nos preguntan justamente en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que usted nos puede encontrar en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Ahí estamos transmitiendo en vivo nuestro segmento de debates y soluciones. Nos dice Miguel Saavedra, entonces son los vacunados los que están transmitiendo esas variantes porque son ellos los que tienen permiso de viajar. Bueno, la realidad es que la vacuna protege no al 100%. Siempre decimos que es un 90% la que tiene más. Pero toda aquella vacuna, observen lo siguiente, cuando se autoriza una vacuna a nivel mundial significa que protege más del 50%. Más del 50%. Nosotros estamos hablando de tasas de protección de 80% a 90% ya los que tienen el esquema completo. Por un lado, es cierto, puede ser de que los ya vacunados tengan esa nueva cepa o sean asintomáticos también. Actualmente se han hecho una serie de medidas de contención en los diferentes países, en sus diferentes políticas. Y esto ha afectado realmente incluso el mercado mundial, la bolsa de valores, etc. Apenas se vio el primer caso en Estados Unidos, la bolsa de valores bajó. Pero todas estas cosas son algo del punto de vista socioeconómico que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento actual exacto de lo que va a pasar. Sin embargo, la positividad que tienen los científicos en cuanto a saber que los comportamientos anteriores de las cepas anteriores en cuanto a la vacuna, el comportamiento ha sido que son síntomas leves, nos indica que posteriormente podemos prevalecer ante esta nueva variante. Ya sea, con la vacuna ya que tenemos, el esquema completo, más el refuerzo, eso sí, está clarísimo. La idea es que sea una vacunación universal con el tercer refuerzo. Eso sí, no cabe la menor duda. Menciona, doctor, que los síntomas son un poco más leves que el SARS-2, que estaba provocando problemas de oxigenación en algunas personas. ¿Por qué la preocupación ahora se da? ¿Y cuáles son los síntomas específicos que se podría estar presentando una persona que se contagie con la cepa Omicron? Bueno, los síntomas actuales son básicamente el dolor de cabeza, leve y el cansancio. El primer paciente presentó también alguna alteración en la garganta, pero no fue tos ni secreciones, sino que fue una especie de picazón. Entonces se trató, como se trata igual a todos los de COVID, sintomáticamente, no aplicando el tratamiento para personas graves y se mantuvo, está en cuarentena, al igual que toda su familia, porque toda su familia también dio positivo. Entonces es muy pronto para decir si esta nueva variante va a ser más letal o no. Habría que esperar en el tiempo, sin embargo, aparentemente no lo va a ser. Lo que sí es que es más transmisible por la cantidad de estículas que tiene mutadas. Y ahí el riesgo entonces de que haya nuevos brotes, nuevas olas de contagio. Yo quiero leerle un mensaje, un comentario que nos hacen por acá. Wilber Rivera nos dice, se aumentan las dosis de vacunas. ¿Qué pasará con los jóvenes que solo tenemos una dosis? En el caso, por ejemplo, del Sputnik Plague. Bueno, tendrá que haber otro refuerzo. Y si es posible, verdad, si se requiere y se descubre al final de que es necesario hacer la vacuna dirigida específicamente para la cepa Omicron, pues habrá que ponerse. Lógicamente, cuando se fabriquen estas vacunas específicas para Omicron, la producción va a ser muy limitada, como cuando comenzaron las vacunas que nosotros no hemos puesto. Pero que posteriormente se pueden, a lo largo de un año, se pueden establecer desde el nivel mundial. Como usted puede ver, los mecanismos que tenemos ahora de detección y el dinamismo que hay en cuanto a la respuesta médica y científica contra esto, es muchísimo mayor que cuando comenzamos a finales del 2019, que todo era, estábamos completamente, dábamos mucho. No había experiencia, no había mucho tratando. Exactamente. Con respecto a la pregunta que hacía el amigo televidente a través de nuestra transmisión de Facebook, hay otra que es relacionada, pero dice, ¿qué efecto tendría el cuerpo estar aplicando más dosis de vacunas COVID-19? ¿Tendría un efecto secundario? Nos preguntan. No, realmente lo que se pretende con la vacuna es exponer al sistema inmunológico a una partícula en la cual el sistema lo que va a hacer es responder desde el punto de vista de anticuerpos y celular también, generando una mayor protección. En la medida que uno se vacune más, el sistema inmunológico es como que se está entrenando, ¿no? Entonces, en la medida que uno se está entrenando, en ese mes me agarra más fuerza, más agilidad, más poder. El sistema inmunológico es bien noble y Dios nos ha creado de una manera muy especial en el sentido de que cada agresión que nosotros tenemos a nuestro cuerpo, lo que hace él es responder a esta y mantener una armadura, por decirlo así. ¿Y el hecho que se esté inmunizando en poco tiempo no tiene ningún efecto negativo? ¿Cómo inmunizando? Se está aplicando en periodos cortos la vacuna. Bueno, la realidad es que tienen que respetar lo que es la indicación del fabricante. Lo que va a suceder es que va a generar anticuerpos, pero no con la misma eficacia de que se puede... El sistema inmunológico tiene un periodo de respuesta. No puede ser una tras otra entrecruzado, sino que tiene que haber un periodo de respuesta para que vuelva la vacuna a aplicarse de acuerdo al fabricante y luego tener una mayor respuesta. Pero sí hay mayor respuesta, lógicamente. Pero no hay que vencer esos tiempos. Doctor, y frente a esta nueva variante Omicron, ¿qué pasa con las personas que tienen enfermedades crónicas? Que es justamente el tema de hoy. Por ejemplo, aquellos pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen una lesión pulmonar, que tienen algunos problemas cardíacos incluso, y que se pueden enfrentar ante el contagio de esta nueva variante, que no estamos diciendo que es mañana, que es ahora, pero si el mundo está alerta, Nicaragua lo está también con nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué podría pasar con estas personas? ¿Podrían tener complicaciones o todavía no se sabe? Eso es importante, Jocelyn, lo que acaba de decir, porque como me preguntaba también Odili, que si ya tenemos la variante Omicron acá, actualmente no creo, pues, porque apenas está, sin embargo, tarde o temprano puede venir a Nicaragua, como decíamos antes, ¿no?, con el COVID. Pero lo más importante es estar preparado desde el punto de vista de las medidas higiénico-sanitarias que hemos estado practicando. En el caso de los pacientes crónicos, lógicamente son aquellos pacientes que son más vulnerables, debido a que la diabetes, por ejemplo, sobre todo aquellos pacientes que no están controlados, tienen un problema inmunológico desde el punto de vista de que la respuesta es mucho menor. Es decir, la movilidad de cada una de las celulitas, por ejemplo, que van a ir a atacar al agresor es mucho más lenta que la de un paciente que no está controlado. Pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a tener tendencia a que si el virus llega al pulmón va a aumentar su grado de letalidad. Pacientes hipertensos, el virus es cardiotóxico también y puede también causar lesiones cardíacas. Por eso siempre nosotros recomendamos, luego de que pasó el COVID, el chequeo post-COVID incluye corazón, pulmón, presión arterial, metabolismo, diabetes y todo eso. ¿Por qué? Porque son pacientes vulnerables. Aún en pacientes jóvenes de que tienen el gen, digamos, heredado por su papá o su mamá de ser diabético y que le dio el COVID, puede ser ese un punto de disparo para que el paciente comience a presentar cifras de hiperglicemia. Por lo tanto, es mejor el chequeo. Doctor, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas 22 22 7 8 0 8, pero antes voy a leerle tres comentarios que nos hacen nuestros amigos en redes sociales en nuestra transmisión. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua en Facebook. Ahí nos puede seguir, puede seguir la entrevista y también comentar. Buenos días, nos dice Yasmina Solís, ¿qué pasaría con los niños que están vacunados, niños de 11 años? ¿Podrían ser afectados con la nueva variante? También nos dice Marta Aguilar, mi hija tiene 16 años, ¿qué vacuna es la más recomendable? Sandra Salides nos dice, buenos días, una pregunta, tengo 70 años y ya tengo mis dos vacunas, COVID Shield, ¿me puedo poner el refuerzo de AstraZeneca? Bueno, en las primeras dos preguntas que son referentes a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes siempre tienen en este caso una mejor probabilidad de atravesar una enfermedad que sea sumamente leve. La vacuna que se están poniendo es de acuerdo a la política de cada país, ¿verdad? En cuanto a los niños, ya sea de dos años en adelante o a los adolescentes. La política que tenga cada país es la que se debe de cumplir y ahí no hay problema. Lógicamente, creo que va a ser necesario un refuerzo nuevamente a todo esto, aunque sean niños, jóvenes, adultos y ancianos también. En cuanto a la última era... Que tiene ya las dos vacunas COVID Shield, tiene 70 años, pregunta si ya se puede poner el refuerzo de AstraZeneca. Sí, depende. Realmente nunca se recomienda que sean vacunas cruzadas, pero si es lo último que se puede tener a mano, pues se la puede poner. Pero lo ideal es que sea del mismo tipo de vacuna fabricante, ¿no? Pero sí se puede poner y va a causar también una respuesta. Claro, y en nuestro país están haciendo justamente eso. Así es. Pacientes que ya tienen dosis de COVID y le ponen la tercera de la AstraZeneca. Así es, así es. Tenemos, doctor, una llamada antes de continuar con su explicación. Buenos días, adelante, la escuchamos. Muy buenos días, Dios los bendiga. Una pregunta, doctor. Claro. Tengo 68 años, ya me puse el refuerzo de AstraZeneca, ¿verdad? Yo soy diabética e hipertensa y siempre estoy bastante inestable. Se me... no sé si con las primeras dosis que me pusieron, COVID creo que era. Eso como que me alteró la presión. Tuve como tres meses con la presión altísima. Y el azúcar se me mantiene casi en 400. Pues, yo deseara saber si... ¿Qué puedo hacer, verdad? Porque en realidad me da mucho miedo. Yo ya no salgo ni a la calle. No voy ni al centro de salud a traer mis pastillas. Yo las estoy comprando. ¿Qué me puede recomendar el doctor para hacer buen día? Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, las vacunas per se no producen este descontrol que tiene la estimada señora, ¿no? Ni de la presión ni de la diabetes. Lo que sí, probablemente, lo que necesita ella es un mejor control, tanto cardiovascular como metabólico. Yo la invito a... En este caso, ¿no? Le podemos obsequiar una consulta para hacer una revisión de lo que ella está tomando, de lo que ella está comiendo y de los hábitos que tienen en su casa, ¿verdad? Para poder nosotros regresar a un estado de mejor control. Pero no es causa directa, como piensa ella, de la vacunación. Eso no es así. Más bien, la vacunación lo que hace es protegerla contra una enfermedad que sea... Que es mortal, pues. Entonces, lo que va a pasar es que ella, al estar protegida, pues, lo que tiene que hacer es controlarse mejor. No sé si Jocelyn puede dejar los datos. Yo con mucho gusto le regalo. Por supuesto. Déjenos sus datos a lo interno. Si ya cortó la llamada, puedo volver a marcarnos a lo interno al 22-22-7878 para que nos dejen los datos y así facilitárselos al doctor. Hay una cosa interesante, Jocelyn, de que resulta ser de que esta variante se nos presenta en esta época. Y el problema de que tenemos en esta época es que es época navideña. En una época en la que va la cantidad de viajes se aumenta. En la cual las familias comienzan a viajar para poder estar juntos el 24, el 31. Y esto es lo que ha causado aún más revuelo en cuanto a la transmisibilidad a lo largo de todo el mundo. Y también mayor preocupación en cuanto a las medidas que han tomado algunos países de restricción de vuelo. Entonces, una de las preguntas que se hacía ayer en el Foro Mundial de COVID era de qué tanto estas medidas iban a afectar al comportamiento humano. Entonces, se decía que la mayoría de países que han tenido restricciones de vuelo, Israel, por ejemplo, no está aceptando a nadie. Otros países no aceptan a los sudafricanos. Son cosas que de repente son muy severas, pero que solamente pueden proporcionarnos a nosotros un tiempo, un tiempo para conocimiento. Al menos de dos semanas van a ser medidas transitorias. En general, todos los países han dicho que estas medidas van a ser medidas transitorias para darnos un pequeño tiempo para conocimiento mejor de lo que va a pasar con Omicron. Doctor, vamos a atender una llamada telefónica que ya nos está esperando en línea. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte al tema? Y pregunta al doctor. Sí, buenos días. Simplemente quería preguntar sobre el caso anterior de la señora que preguntó, que es diabetes hipertencia, igual pues yo también. Y yo he tenido temor a esas vacunas. No me he vacunado ni una sola vez y soy diabético hipertencia. Y no he ido pues a vacunarme porque tengo miedo pues porque vaya la reacción después de las vacunas. ¿Qué problema puedo presentarme si no, acaso pues no puedo vacunarme, logro de vacunar? Porque aún pues no veo si ahora siguen vacunando todavía. Una pregunta. ¿Ya se le dio el COVID-19 a usted? Sí, a mí ya me dio ya. Segunda vez he sobrevivido de esa enfermedad. Ah, ok. Muchas gracias. Independientemente de que el COVID haya sido, haya estado presente en su organismo, la recomendación mundial es de que se debe de vacunar porque cada vez de que existe una nueva reinfección hay más posibilidades de ser letal, ¿verdad? Y hacía referencia que a dos veces le había dado el COVID-19. Así es. Y eso también es importante para la variante Omicron, de que se dice de que por la gran cantidad de mutaciones que tiene a nivel de su superficie, es posiblemente, posiblemente sea más fácilmente reproducible otra nueva enfermedad. Es decir, puede ser reinfectado. Pero estamos muy pronto porque apenas tenemos dos semanas. Sin embargo, a nuestro amigo televidente yo le incito a que se vaya a vacunar porque la vacunación le va a proporcionar mayor seguridad en cuanto a su estado de diabético y de hipertenso. Es decir, en este caso, el temor que él tiene no es justificado porque el mayor peligro ya lo pasó. Ahora lo que va a pasar es de que si se vacuna, pues va a dar una pequeña reacción que consiste sobre todo en dolor en el sitio de la vacuna, en un poquito de fiebre, usualmente así es, y malestar general. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de nosotros, pues que lo hemos recibido y todo. Hay otra llamada. Buenos días. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta para el doctor? ¿Aló? Sí, buen día. Bienvenida. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, la consulta que quiero hacer al doctor es que sí, que yo vivo aquí en la, por Bello Horizonte, al tope sur de Bello Horizonte. Quiero ponerme mi segunda vacuna porque ya me toca, quiero preguntarle, doctor, cuáles son los centros que están hábiles ahorita, los centros de salud hábiles. El que más, el que tenga yo cerca aquí. ¿Cuál fue la primera dosis que usted se puso? ¿Cuál de las vacunas? De AstraZeneca, sí, me puse la primera y ya me toca la segunda y quiero saber, porque donde me la puse no está Avid, que fue en el ELENA al lado. Entendemos. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 62 años. Muchas gracias por su consulta. Bueno, realmente creo que hay una línea, ¿no?, telefónica, pero no manejo el número yo en que puede llamar. Sí, pero igual en los puestos de vacunación, doctor, las están poniendo y casa a casa de igual forma. Sí, yo creo que no hay ningún problema para hacer, como, que aglomeraciones enormes que se hacían, pues ahora ya se está poniendo, creo que en el centro de salud, pues más cercano. En el centro de salud más cercano y también en algunos territorios, localidades, tanto aquí en Managua como afuera, yo he visto que las están haciendo casa a casa. De hecho, con la primera vez que ella se vacunó, entró a un sistema computarizado que cuando, a cualquier centro que ella vaya, se va a detectar cuál es su periodo que tiene y si le toca ya la vacuna, ¿no? No creo que tenga ningún problema ahí. Perfecto. Si va a ir al centro de salud más cercano a su localidad o llame a la línea del Ministerio de Salud o de igual manera puede usted también esperar que le llegue casa a casa. La línea es el 132, así usted puede llamar al 132 y ahí también hacer la consulta, pero la información que le damos es esa que conocemos hasta ahora. Nos envían un mensaje, doctor, consultándole algo. Las vacunas no dan el virus. Mucha gente piensa que lo que hacen es desencadenarte los síntomas de COVID-19. A veces dicen también, nos manifiesta el amigo televidente, me vacuné y a los dos días me dio. ¿Será que andaba con el virus o me provocó el virus la vacuna? Lo más probable para la última pregunta es que sí, pues de que si le dio el COVID se vacunó y a los dos días es que ya andaba infectado, ¿no? Porque la vacuna no produce COVID. La vacuna no es un virus. La vacuna lo que es es apenas una fracción de la membrana de este virus que es la que estimula el sistema inmunológico para que se produzcan las defensas en nuestro organismo. Y esa producción de la defensa, dentro de ello está la fiebre, por decir algo, porque son muy termolábiles, la fiebre nos da para precisamente matar el virus. Son los síntomas secundarios que tenemos de la vacuna. Así es de que no debe preocupar a nadie de que la vacuna per se, por sí sola, vaya a provocar una infección por COVID. Simplemente es una fracción y no va a producir COVID. Lo que va a producir son síntomas usuales de que se dan cuando se activa el sistema inmunológico, que son, ya lo dijimos, dolor de cabeza, dolor en la zona de inyección, fiebre, cansancio. A veces puede llegar incluso a doler todo el cuerpo, pero eso pasa en 24, 48 horas. Aunque no hay casos de Omicron en Nicaragua ni en el resto de países de Centroamérica aún, doctor, nos preguntan de que si los tratamientos van a ser igual con lo que se presentó del COVID-19 a inicio del 2020 y que si es necesario la automedicación o no. Hay una llamada y luego lo contestamos a la pregunta. Contesta a la pregunta de Jimmy, doctor. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte al tema? Muy buenos días. Habla de Mazatepe, una fiel televidente. Bienvenida. Lo solicito por su programa porque nos ha mantenido bien informados sobre las vacunas, ¿verdad? Tengo una inquietud. Mi esposo le dio un embolismo pulmonar hace como 4 o 5 años. Estuvo muy mal en cuidados intensivos. Después de que salió de esa enfermedad, él no se trató nunca más y a veces se le inflama la pierna y todo. Pero no tiene para tratarse. Nunca se ha hecho. Pues que si él sigue con trombo, pues. Y le han dicho que la frazaneta le puede provocar una trombosis. Y ahorita él, pues, tiene miedo vacunarse. Tiene 32 años. ¿Qué nos recomiendan? Que si se vacuna. Que si eso no le puede dar después en el futuro esa trombo. A ver si nos pueden ayudar en eso. Muchas gracias. Regálenos, por favor, a lo interno los datos de su esposo. Muy importante esta consulta, doctor. Es uno de los principales temores a aquellos pacientes que han tenido este tipo de antecedentes clínicos. Y sí hay que considerar estos casos, ¿verdad? Claro. Existen estados en el cuerpo humano en que son tendientes a la trombosis, ¿verdad? Ya sea por alguna alteración genética del sistema de la coagulación o ya sea por algún tipo de daño vascular. Lo que tiene que hacer, pues, básicamente es hacerse unas pruebas de laboratorio. Que nos van a indicar si todavía existe un estado protrombótico en el organismo. Que es con gusto, pues, si déjalo su teléfono, ¿no? Y eso nosotros se los podemos indicar para que se los haga en un laboratorio. Y luego, pues, enviarnos para así darle un mejor consejo. En general, la vacuna AstraZeneca es una vacuna segura. Porque definitivamente de 100 mil personas de que se aplica esta vacuna, una de ellas será la que va a ser afectada por complicaciones de este tipo. Así es que no debe haber temor en general de ponerse vacuna. En este caso en especial habría que hacer algunos exámenes que con gusto, pues, se los podemos indicar. Uno de ellos, pues, es el dímero D, se llama, dímero D, que es el que nos indica si hay un estado trombótico en este mismo instante para su esposo. Ese es uno de los más importantes. Pero también habría que hacerle otros exámenes para evaluar el sistema de la coagulación, a ver cómo está. E incluso podría hacer algunos exámenes especiales para revisión de ultrasonido y eso, a ver si hay alguna formación de trombos, ¿no? Bueno, está justificada su temor, pero se puede resolver eso mediante estos exámenes. Y en cuanto a la pregunta de la medicación del COVID-19, detectado en 2020 y ahorita con la variante de Omicron, aunque dice el amigo televidente que nos escribió a través de nuestra cuenta oficial de Facebook, aunque no hay casos positivos, pero sí va a ser igual el tratamiento. Y también, ¿cómo las autoridades sanitarias de nuestro país van a identificar si es la variante Omicron o el resto de variantes? Bueno, el tratamiento en general es el mismo. No hay que automedicarse. Para comenzar, es una de las cosas que él dijo. No hay que automedicarse. El tratamiento es sintomático mientras la infección sea leve. Ya un poco moderada, entonces lo ideal es siempre que tenga un síntoma, por ejemplo, dolor de cabeza, cansancio, fiebre, llamar a su médico para que él le oriente y le haga algunos exámenes y de esa manera le dé el tratamiento. Tratamiento usualmente, si es leve, es sintomático. Si es moderado, ya comenzamos a utilizar otro tipo de tratamiento que son corticoides o bien antivirales, ¿verdad? Entonces, actualmente lo que se sabe en el mundo es de que estos pacientes que tienen ahorita la variante Omicron están siendo tratados tal como se han tratado los otros pacientes y todo ha ido bien. Ok, tenemos otra llamada telefónica, doctor. Buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta al tema? Sí, solamente una pregunta. Yo soy una persona de 62 años, de lo cual yo me apliqué ya las dos vacunas, que son las primeras que vinieron a la Covichil. La pregunta consiste en lo siguiente. Yo digo que están poniendo una tercera, o la fuerza tercera que le llaman. Se están poniendo esta, es necesaria hacerla. Yo quiero saber para buscarlo. Centro de salud donde lo están aplicando. Eso es todo. Bueno, no, tampoco hay problema porque he tenido pacientes y familiares incluso que han tenido la misma situación, que han tenido las dos vacunas iniciales y que llegan luego al centro de salud y se ponen la tercera sin ningún problema. Usualmente el periodo de esto oscila, ¿no? Entre de 8 a 24 semanas, pues, pero se está poniendo de manera regular sin ningún problema. Solamente tiene que llevar su tarjeta de vacunación. Para que sea revisado el tiempo adecuado que le toca la vacuna y eso es todo. Pues no hay ningún problema. A cualquier centro de salud puede ir y se vacuna con la tercera dosis. Eso es lo más sabio que puede hacer en este momento. Doctor, pero si en nuestro país, lo que le preguntaba Jimmy, ¿podemos identificar nuestro sistema de salud, la variante Omicron? Bueno, entiendo que en el Ministerio de Salud existe un laboratorio especializado para detección de estos casos, ¿no? Creo que sí, de ver la variante. De ver la variante, sí. Perfecto. Tenemos otra llamada telefónica. Así es. Muy buenos días. Escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Sí. En teoría, el doctor estaba diciendo que la vacuna es de 8 a 24 semanas. Una hermana mía la puso a 4 semanas. Y yo llamé al centro de salud y me dijeron que estaban indicando a 4 semanas. La AstraZeneca para jóvenes de 21 a 29 años. Quería aclaración. ¿Se puede aplicar antes la vacuna? ¿Antes de las 8 semanas? La indicación del fabricante es de que sea de 8 semanas en adelante, pero si se la puso, pues, va a causar una reacción de aumento de anticuerpos. No va a pasar nada más, pues, pero lo importante es siempre que en cada una de las vacunas existe un prospecto en la cual se dice, de cada una, sí. No son todas iguales. ¿Cuántas son las semanas que se debe de tener de periodo, de intervalo para que la vacuna sea más eficaz? Sí. Pero si se la puso, pues, no va a tener ningún problema, pues. Perfecto. Doctor, para aquellos pacientes que nos están sintonizando y que, como decíamos al inicio, tienen enfermedades crónicas y no han completado su esquema de vacunación, el nivel de riesgo de ellos ante cualquier variante de SARS-CoV-2, es importante, entonces, que puedan completar su esquema de vacunación. Porque hay gente que todavía, pues, tiene temor de vacunarse, ni siquiera se ha puesto ninguna de las vacunas. Hay tantas hipótesis y cosas que rodean y mitos que rodean la vacunación que definitivamente hay que hacer conciencia en la importancia de vacunarse. Así es. Y no solamente aquí en Nicaragua, Jocelyn, sino que también en países desarrollados podemos ver de que en Alemania y en Estados Unidos existen movimientos muy fuertes que son antivacunas, que, bueno, definitivamente no es lo ideal tener en una sociedad algo de que nosotros hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo y hemos hecho descubrimiento y tenemos armas, pues, armas para poder contener esta pandemia porque la vacunación es una de nuestras principales armas de combate para detener esta pandemia y que, al final, todo el mundo, todos los médicos creemos de que no se va a ir el virus. Se va a mantener luego como el virus de la gripe, como el virus de la hepatitis, como, es decir, se va a volver una, se va a volver endémico. Pero esta situación se puede controlar mediante el uso de los conocimientos adquiridos a lo largo de tantos años, ¿no? Y uno de ellos, y el más importante, es la vacunación. Así como se erradicó la viruela, así como se erradicó la poliomielitis, de esa misma manera, pues, vamos a combatir este virus. Son injustificados esos actos de rechazo ante un arma que podemos utilizar. Así como, por ejemplo, hay muchas personas de que evitan ponerse la mascarilla. Hay que rogarles que se pongan la mascarilla. Hay otras personas de que, básicamente, su comportamiento en cuanto al aseo personal es diferente. Entonces, nuestras armas son estas. La vacunación universal, ya sea lo más segurísimo, es con tercera dosis. Y si acaso, con vacunación específicamente para Omicron, que ya se está fabricando, lavado de manos, distanciamiento de un metro y usar las mascarillas. Hay otra llamada, doctor, la última comunicación en este segmento. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Hola, buenos días. Gracias por esperarnos también. Adelante con su consulta. Buenos días. Aló. Hola. Bueno, parece que perdimos la comunicación. 22-22-7808, esa es nuestra línea telefónica. Gracias a todos los que han estado pendientes de esta entrevista, de este segmento de debates y soluciones. Es importante tampoco caer en pánico o estar en su sobra, porque si bien es cierto ya el personal médico a nivel mundial lleva una experiencia con el SARS-CoV-2 y con las variantes que ya existen, también tendrá cierta experiencia, que es una ventaja, frente a esta nueva variante, doctor. Así es. De hecho, si usted ve, las medidas que se han tomado son unas medidas que son extremadamente rápidas en comparación con lo que comenzamos en el 2020. Y este movimiento que se ha hecho en cuanto a nivel socioeconómico de los mercados y todo esto, obligó al presidente de los Estados Unidos a decirle que sí, que es una variante preocupante de la Omicron, pero que no hay que caer en pánico, que tiene que ser una preocupación controlada y bien pensada las estrategias que se van a seguir en cada uno de los países. Y como hemos dicho anteriormente, las medidas migratorias que tienen los diferentes países van a ser temporales mientras se da un pequeño espacio de tiempo de una o dos semanas para conocer mejor esta nueva variante. Entonces, la idea es de que nosotros como especie humana debemos de utilizar nuestra herramienta y nuestro cerebro que tenemos para poder salir adelante. ¿Y qué tan probable es que los casos de variantes Omicron se presenten en todos los países del mundo? ¿Qué probabilidad? Extremadamente, porque actualmente nuestras relaciones de todo tipo, comerciales, económicas, familiares, estamos por todo el mundo y todo el mundo tiene una facilidad. Por eso son las medidas de restricción que están actualmente. Sin embargo, creemos que al igual que cuando comenzó la pandemia, que se miraba muy lejos en China, no tiene nada que ver ahora. Nuestro mundo se ha vuelto pequeñísimo y puede esparcirse en todo el mundo, pero de una manera que podemos controlar. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Sus conclusiones y recomendaciones en este espacio en el que hemos reflexionado sobre siempre tomar en cuenta las medidas de prevención ante el SARS-CoV-2, no entrar en pánico, saber que es una variante más y que tendremos que no bajar la guardia y eso va a sumar mucho. O sea, usted no le da al SARS-CoV-2, pues no se va a exponer a ninguna de las variantes que actualmente existen y eso es muy importante saberlo. Así es. Esta temporada de diciembre, sobre todo, que acostumbramos a juntarnos, visitarnos en familia. Hay que tener prudencia, hay que tener prudencia en eso. Y bueno, en la medida que se vacune más nuestra población, vamos a tener una población más segura. Eso es lo que sí está descrito en todos los países. Entre más nos vacunemos, más seguridad tenemos. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor, por habernos acompañado. Gracias. Jimmy, tenemos la tendencia de nuestras entrevistas para compartir a esta hora. Así es, le vamos a presentar la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. En total recibimos un 71,730 personas alcanzadas. Fue compartida 205 veces y comentarios. Obtuvo esta entrevista en Facebook un total de 300. En interacciones obtuvo 13,645. Y nuestro invitado del día de ayer fue el experto en seguridad social Manuel Ruiz, quien abordó el tema de aguinaldo para pensionados y seguro facultativos. Y de esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar ya en unos instantes con más de Acción 10 en la mañana. La biopolaridad es una patología psiquiátrica que produce en las personas episodios de depresión alternados con euforia. Así lo afirma un informe estadounidense. ¿Sabía usted que es muy común en las parejas? Por lo que es importante que la otra persona ayude a reconocer los síntomas. En estos casos, el trabajo debe ser ejecutado por la otra persona al ser quien sabe lo que le pasa. Poco a poco irá adquiriendo experiencia y sabrá cuándo está por ocurrir una crisis o recaída. Y por supuesto, esto le permitirá responder con anticipación y evitarlo. Sobreproteger a su pareja no le hará ningún bien. Una persona bipolar pasa la mayor parte del tiempo como si no tuviera ninguna enfermedad. Debe señalarse que no debe limitar su autonomía ni sus responsabilidades cuando esté estable. Sin embargo, cuando existan episodios de manía o depresión es importante que le acompañe la mayor parte del tiempo. De esta forma, puede prevenir cualquier conducta autodestructiva. Es posible que sin querer esté criticando con cierta frecuencia a su pareja. Tenga usted presente que la ruptura de esta confianza puede llegar a hacerle mucho daño según lo ha afirmado un estudio realizado por la Universidad Oberta de Cataluña en España. Pero, ¿qué debe hacer si su pareja tiene una crisis de este tipo? Conozcamos los consejos de nuestro experto ya en estudio. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Es un tema que vamos a abordar. Ya está nuestro psicólogo, el doctor Flúndor Sulce Montiel, para abordar este tema sobre la bipolaridad en la relación de pareja. Pero, ¿cómo nosotros podemos evaluar esto? Serán los especialistas quienes indiquen. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Odili. Gracias por invitarnos. Y queremos aportar en esta mañana a todas estas parejas que tienen un problema porque tienen a un marido bipolar o a una esposa que tiene trastorno bipolar. Para comenzar, quiero aclararle al público de que tenemos este trastorno que se llama bipolaridad porque afecta bastante los estados de ánimo del paciente. Este estado de ánimo puede oscilar entre una alegría extrema y una tristeza, de verdad, al otro lado, al otro extremo. Entonces, hay una confusión. Muchas veces no se detecta claramente qué es lo que tiene la persona, ¿verdad? Hasta que va pasando el tiempo, vemos que el comportamiento es más agresivo, no está durmiendo bien, está con una euforia excesiva y está con planes a futuro que nunca había planeado. Entonces, esto llama mucho la atención, ¿verdad? Hay agresividad, incluso es el momento que se llama manía, el momento maníaco. Doctor, pero antes de entrar a esto, ¿hay grado de bipolarismo o de bipolaridad? No hay grado de bipolaridad como la depresión. En la depresión sí hay grado, por ejemplo, leve, moderada, severa, pero estos son episodios que de repente afloran de manera brusca, ¿verdad? Y pueden desaparecer. ¿Todos los bipolares necesariamente son agresivos o son compulsivos o hay algún tipo de condiciones? Sí, todos los bipolares cuando están en la fase maníaca son agresivos, ofenden, también tienen conducta imprevista, agarran el carro y salen a toda velocidad, buscan broncas en la discoteca, pelean a cada momento con esposa, pero llega a otra fase que es la fase depresiva, pero es una depresión donde el paciente incluso tiene delirio suicida. Entonces oscila entre estas dos situaciones, ¿verdad? Todos tienen ese mismo patrón de comportamiento. ¿Y puede ser heredado? Sí, actualmente las investigaciones no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque dice, los últimos estudios dicen que si usted tiene un familiar que tiene problemas depresivos, puede aparecer alguien con trastorno bipolar. Juega mucha importancia la genética, también el estrés excesivo. Cada quien puede tener un estrés límite, puede ser la ruptura del matrimonio, la pérdida de un hogar, el descubrir a su esposo o su esposo con una infidelidad, ahí puede dispararse el problema de la bipolaridad. Así que puede aparecer por esas causas. Doctor, en la bipolaridad hay alguna condición del paciente en específico? Vamos a recibir llamada al 22-22-7808 a la persona que quiera hacer una consulta. 22-22-7808. ¿Existe alguna condición específica? Porque a veces se dice que él es bipolar y es comprador compulsivo, por ejemplo. Es que ella es bipolar y entonces es ansiosa. Es que él es bipolar o ella y tiene múltiples parejas y eso es parte de su bipolarismo. ¿Qué condiciones también se puede enfrentar esa pareja, hablando ya desde el punto de vista de convivencia? El trastorno bipolar es difícil que la familia lo detecte, porque muchas veces son conductas alegres de este tipo de pacientes. Él se muestra alegre, está invitando a los demás a salir, a pasear, pero de repente esa conducta se mantiene en el tiempo y va perjudicando a la familia, va perjudicando el hogar, ha perdido el empleo, se mete a consumo de drogas, el alcoholismo agrava la situación. Entonces es difícil muchas veces detectarlo y las personas dicen, bueno, él es así, lo van aceptando como es, pero va destruyendo el hogar. Pero no todos los bipolares necesariamente son alcohólicos. No todos los bipolares pueden llegar al alcoholismo, ¿verdad? Porque probablemente no es la parte que a ellos les gusta, pero esto agravaría el caso de la bipolaridad. Tiene que ser diagnosticado por un buen psicólogo. Cuando ya está en la relación de pareja, porque a veces se convive o se tiene ese noviazgo a corto o a largo plazo, luego deciden unir y a una vez que está en la relación de pareja, ¿qué sucede cuando se descubre que uno de los dos es bipolar? ¿Qué debe hacer para tratar de apoyar a esas parejas quizás que están en este momento descubriendo que hay ese bipolarismo? ¿Qué hacer? Lo primero, de verdad, reconocer, hacer que esta persona reconozca que tiene un problema, al igual, convencerlo que es un problema igualito a la hipertensión, igualito a la diabetes, igualito a la epilepsia, y que tiene que buscar tratamiento psicológico. Eso es importante, la aceptación. Tiene que llevarlo a un buen especialista que haga un buen análisis, buenos exámenes para determinar la condición de él y darle tratamiento, porque se puede mantener, ¿verdad? La esposa o el esposo pueden darle el tratamiento y estar a tiempo, ¿verdad? Para que los síntomas vayan desapareciendo y él se pueda dedicar a la vida laboral, a la vida amorosa, o sea, a una vida normal. ¿Qué especialista, el psicólogo, el psiquiatra o en conjunto pueden estar valorando al paciente? Claro, esta es una de multidisciplina, ¿verdad? Psiquiatría con psicología y medicina interna pueden evaluar al paciente, ¿verdad? Para buscar otras condiciones, por ejemplo, otras enfermedades agregadas, como la depresión, la hipertensión, la diabetes, pueden estar agravando un poco el cuadro, ¿verdad? Pero necesita un buen análisis psicológico para determinar si tiene bipolaridad. Sí, cuando la bipolaridad haya sido controlada, ¿porque se cura o no, doctor? Le pregunto. Sí, la cura de la bipolaridad no existe, ¿verdad? Solo se mantiene, al igual que la hipertensión y la diabetes. Se le da tratamiento para controlar los síntomas, pero es crónica, la enfermedad es crónica. Cuando está controlada, por decir así, esa condición o ese sentimiento también que puede presentar el paciente, ¿qué puede hacer a que vuelva a caer o a sentir, pues, cada una de las situaciones? Bueno, para que haya una recaída, Odeline, tiene que suceder lo siguiente, que no esté tomando su tratamiento, que crea que porque ya se siente bien, ya no va a tomar el tratamiento, que no asista a las consultas de psicología, que no trabaje en el área de las emociones la esposa o el esposo. Entonces, se trabaja con la familia para evitar una recaída. Ok, ¿cómo se debe aprender a convivir ahora? Eso es en la relación de la pareja, del esposo o del esposo, pero ya cuando hay hijos, doctor, ¿cómo se puede aprender a convivir, cómo entender a veces? Los hijos tienen que reconocer cuando ya están mayorcitos que tienen un problema en la casa, que está controlado, que no tiene nada que ver con la agresividad del padre, que él tiene un problema y que con tratamiento va a mejorar. Entonces, no debería de haber conflictos en este sentido si toma su tratamiento a tiempo. Ok, cuando hablamos del trastorno bipolar, doctor, y usted lo decía también, ¿hay alguna condición que se va a puntualizar a veces con la pareja o con los hijos? Y usted decía del celo. El celo también puede ser hacia los hijos, o sea, de cuidarlo, extralimitarse en el cuidado de los hijos, de los padres incluso, de los hermanos. ¿Hay alguna condición en relación ahí? Pues no, generalmente son conductas agresivas los que presentan estos pacientes, ¿verdad? Y los celos pues es normal en toda familia, en toda pareja, en toda relación de pareja. Entonces, es más dedicado al problema que tiene el paciente, que es la agresividad, la falta de sueño, el ofender a las personas, ofender a sus hijos, castigarlos por todo. Ahí es donde aparece una conducta que dice uno, esto no está bien. Entonces, ahí es donde hay que evaluar si realmente este paciente está teniendo estos episodios psicóticos o de problemas con la bipolaridad. Me gustaría, doctor, también que expliquemos un poquito a las parejas porque he escuchado este término, sos bipolar, que cuando tal vez el esposo o el esposo está tranquilo, pero se da cuenta de alguna situación, de alguna infidelidad o algo que se le evitó o omitió decir a la pareja, entonces viene y explota, cada quien tiene un carácter distinto. Entonces ya se dice, sos bipolar, porque estaba tranquilo y ya cambiaste. No podemos confundir un trastorno con una acción. Tenemos una llamada, buenos días. Bueno, no se puede confundir esto, para que apoyemos a las parejas en este momento. Buena pregunta lo que tú estás preguntando, Deli, porque de repente la palabra bipolar se ha usado como de manera despectiva, para ofender. Entonces uno se siente ofendido porque de repente lo creen que uno está loco. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, nosotros los seres humanos pasamos a veces de momentos alegres y momentos agresivos, momentos de enojo, pero eso desaparece al día siguiente o al mismo día. Pero si esta condición se mantiene en el tiempo, podemos estar pensando que ahí hay un problema mental, un problema neurológico que hay que tratar. Bueno, y hay episodios depresivos, como usted ya lo decía, psicóticos, maníacos, pero siempre hay que visitar a los especialistas, doctor. Exactamente, y no hay que automedicarse y evitar que haya agresiones, porque un problema de los bipolares es que puedan agredir a la pareja. Ok, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarnos, Deli. Cómo no, muchas gracias a ustedes también por estar conectados con nosotros. Vámonos de inmediato con Tati. Buenos días. Diabetes, tus niveles de glucosa en la sangre son demasiados altos. Tomando en cuenta que la glucosa proviene de los alimentos que consumís, es importante tomar en cuenta qué ingieres para mantenerte saludable. Ahora bien, una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células. Con diabetes tipo 1, tu cuerpo no produce insulina. Y con la diabetes tipo 2, tu cuerpo no produce ni utiliza bien esta misma. Es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles sobre la nutrición y alimentación para pacientes diabéticos. Saily Ailar, Acción 10. Gracias, Saily. Efectivamente, vamos a conversar de esto con una especialista que ya está con nosotros, la doctora Yamilet Moreno. Ella es nutrióloga, ginecóloga y también diabetóloga. Estaremos abordando nutrición y alimentación para pacientes diabéticos. Más que verse, hay que sentirse bien, pero también estar nutrido. ¿Y con qué? Ella nos lo va a decir. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Sí, hay diferentes tipos de alimentos. A veces decimos que está descompensada la diabetes e incluso está descompensada la presión. ¿Y qué es lo que se debe, cómo se debe alimentar un paciente en general, pero sobre todo diabético, doctora? El paciente diabético, la nutrición es el pilar fundamental para el control metabólico sumado con otras estrategias como es hacer ejercicio de forma periódica, gestionar el sueño, gestionar las emociones. Pero la alimentación va a regular el control metabólico, porque cada vez que nosotros ingerimos alimentos, principalmente los azúcares o carbohidratos, va a salir la hormona madre, que es la insulina, a buscar cómo quemar esa glucosa para poder interiorizarla a las células, para poder usarla como un combustible, para las diversas funciones a las que está hecha cada órgano, llámese neurona, llámese riñón, llámese corazón, etcétera. Entonces, nosotros si tenemos un problema de diabetes, que vamos a, sobre todo la diabetes tipo 2, que tenemos dos fenómenos fisiológicos, que es la resistencia insulínica y la deficiencia de producción de insulina, a diferencia de los diabéticos tipo 1, que esos no tienen producción de insulina. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar grandes cantidades de carbohidratos si no tenemos la suficiente cantidad de insulina que nos pueda quemar la glucosa? Y también en los receptores de las células tenemos un defecto que se llama resistencia insulínica. Eso no se crea al azar, eso lleva años en que la persona con diabetes tipo 2 llegue a estos fenómenos inflamatorios en su cuerpo y comienza con un desbalance en la nutrición, en donde normalmente se come más de lo que se gasta y se va, el cuerpo le va hablando a uno y uno no le va haciendo caso, como es la verdad. Cuando usted tiene fatiga después que come, tiene digestiones pesadas, anda ávidamente buscando dulces y está picoteando todo el tiempo y usted viene viendo que su cintura se le va aumentando, que se le oscurece el cuello, que le aparece vello excesivo alrededor de zonas en las mujeres, zonas que habitualmente son... No hay cabello ahí. No hay cabello. Esas cosas te van hablando, te van hablando que hay una resistencia insulínica que no has advertido. Y los vegetales, doctora, tienen una función específica, cada uno por eso, incluso hasta el color tiene mucho que ver en relación a la alimentación. Entonces la alimentación del diabético debe ser una alimentación variada, equilibrada, multicolor, en donde va a haber siempre alimentos que no disparen de una forma rápida el azúcar. Entre ellos se destacan las proteínas, el huevo, el pescado, el pollo, los vegetales, sobre todo los que tienen fibra, que sean de muchos colores como nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada color va a tener un antioxidante, va a tener una antiocianina, va a tener un mineral diferente que va a hacer que la dieta sea variada y que el equilibrio en el buen funcionamiento del cuerpo se dé. Otros aliados de los diabéticos suelen ser las frutas, pero las frutas enteras con su cáscara. Y no muy maduras, doctora. Y no muy maduras, muy importante eso, no muy maduras, porque a mayor maduración, más contenido de fructosa. Y por lo tanto el diabético tiene que buscar cómo ralentizar la absorción de los carbohidratos buenos, porque no es que no va a comer carbohidratos, sino que va a porcionarlos. En pequeñas cantidades. Doctora, aquí tenemos unas láminas que quizás nos explicas, por ejemplo. Tenemos una llamada y luego nos explica un poco lo de las láminas. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Le quería hacer una consulta a la doctora. ¿Cuáles son los síntomas para saber si uno tiene diabetes o prediabetes? Porque a mí últimamente se me ha estado sintiéndome como desvanecida. No sé si es el calor o son síntomas, porque también me siento como mareada y yo como sano, bastante sano, por decirlo así. Es que soy una persona de 71 años, pero físicamente estoy bien y de salud solamente soy hipertensa. ¿En su familia hay antecedentes de diabetes? Segúrese que no en la mía propia, sino que en la del esposo de mi hermana. Entonces, su hijo tiene diabetes. ¿Cómo no? Doctora. Gracias por llamarnos, doctora. Muchas gracias. Excelente pregunta. La resistencia insulínica generalmente está asociada a prediabetes y esa generalmente cursa asintomática, pero sí hay personas que comienzan a aumentar de peso alrededor de la cintura, comienzan a tener mucha fatigabilidad, principalmente mucha fatiga después que comen. Mucha fatiga posprandial, tienen ganas constantes de estar comiendo siempre dulce, siempre están pensando en la comida, no son capaces de hacer periodos de ayunas de 4 a 6 horas porque ya tienen dolor de cabeza, tienen mareo. Entonces, todo eso es como un preámbulo de que hay una difusión metabólica a nivel del glicemia. Y generalmente, cuando la paciente, los diabéticos suelen ser asintomáticos, ya cuando el paciente tiene mucha sed, mucha hambre, mucha urinadera, pérdida de peso, infecciones vaginales o infecciones urinarias o infecciones en la piel, generalmente ya ese paciente ya tiene diabetes propiamente dicho. La señora que nos llamó debería hacerse examen. ¿Qué tipo de examen, doctora? Podría hacerse una glicemia en ayunas de 8 a 10 horas o podría hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa si ella tiene muchos factores de riesgo como es obesidad, hipertensión, colesterol alta y tiene vida sedentaria. Y su edad también justifica que se haga una prueba de tolerancia. Cada uno de esos exámenes van a ser interpretadas en el contexto de una historia clínica y en el contexto de condiciones de laboratorio. Porque usualmente las personas van a hacerse la glicemia y no respetan el ayuno de 10 horas. Si tenemos otra llamada, buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Y está pendiente la doctora para escuchar cuál es su consulta. Adelante. Sí, yo quiero hacer una consulta a la doctora. Yo tengo 37 años y estoy padeciendo del rillón. Y me mandan actualmente a bajar de peso porque estoy sobrepeso. Pero de hace un mes para acá me están dando muchos mareos. Yo no me he hecho examen de glucosa, pero me da mareo, me da mucha ansiedad de comer. No sé si ese es parte de los síntomas para padecer de diabetes. Mi mamá padece de diabetes. Sí, esos son en algunas personas algunos síntomas que aparecen de forma temprana. Si es oportuno que usted se haga una prueba de glucosa en sangre y que pueda ser interpretada. ¿Por qué? Porque esas ganas constantes que usted tiene de comer, eso habla a favor de que usted mantiene la insulina en sangre muy elevada. Porque cada vez que usted come, precisamente se va a elevar la insulina y ese periodo de luna de miel pasa por muchos meses o muchos años. Hasta que la señora insulina deja de mandarle insulina a usted y aparece el trastorno denominado diabetes. Como no, vámonos doctora, siempre en continuación con la alimentación del diabético. Usted nos ha traído estas láminas, ahí veo que hay azúcar, miel. Se suponía que la miel, algunas personas se cree que no hay problema o sí, doctora? Eso es muy importante. Las herramientas más básicas de la alimentación tienen que ver qué elijo, qué porciono, cómo lo cocino y cómo uso el índice glucémico de los alimentos. Los carbohidratos no son todos malos. Hay un grupo de carbohidratos que se utiliza como combustible, ahí tenemos la tortilla, los frijoles, el gallo pinto, la papa, la yuca, el que quisque, la avena y todo lo que es pasta integral, arroz integral, etc. Eso generalmente tienen fibra y eso no elevan drásticamente el azúcar. Por lo tanto, son aliados del diabético, son aliados de cualquier persona que quiere mantener su estado de salud, pero deben de porcionarse. Es decir, un diabético no puede comer más de 8 carbohidratos buenos y porcionados. Entonces, también la parte de la preparación a grandes rasgos debe respetarse. Todo lo que es licuado, todo lo que son sumos de vegetales o sumos de frutas, no son la elección para el diabético, porque el diabético debe buscar saciedad, no disparar el azúcar y favorecer la flora intestinal o la microbiota. Y los azúcares rápidos como la gaseosa, los ultraprocesados, los cereales, los embutidos y muchos panes blancos y harinas blancas van a disparar el azúcar. Tenemos otra llamada. Entonces, el índice... Ya continuamos, doctora. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante. ¿La escuchamos? Quizá le baje el volumen, por favor, a su televisor y nos escucha a través de la bocina. Con muchísimo gusto la doctora le atiende también. Adelante. Bueno, tenemos problemas. Continuemos, doctora. Gracias. Entonces, el índice glucémico es una herramienta muy fácil que el diabético o el prediabético, el síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina y el paciente conviviendo con obesidad pueden tomar en cuenta. Recuerda que la obesidad es una entidad muy frecuente en el contexto de la diabetes, porque de cada 100 personas diabéticos, 90 son obesos y diabéticos. Entonces, eso es muy importante, el índice glucémico de los alimentos y este se grafica como un semáforo. Entonces, el rojo significa que son los alimentos que se deben de delimitar. Como no, tenemos una llamadita. Buenos días, adelante. Le escuchamos. Buenos días. Sí, es que yo quería preguntar. Yo soy gordita, tengo 44 años, padezco de hígado gráceo y mi mamá es diabética. Y hay veces que me duelen los dedos, los pies, no sé. Yo me echo esa mente de diabetes y me sale negativo. Y no sé de qué vendrá eso, si es del hígado o de qué le da diabetes. Pero mi mamá y mi hermano son diabéticos. Gracias por llamarnos, doctora. Sí, usted tiene antecedentes heredofamiliares muy importantes. Entonces, tal vez usted sería más conveniente que se hiciera una prueba que es mucho más sensible y muy específica, que es la prueba de tolerancia a la glucosa en ayuna con 75 gramos. Esa prueba es como lo más específico que el paciente puede hacerse para estar seguro que tiene o no tiene diabetes. Cómo no, doctora. Ahí veo en la lámina que usted nos trajo que el índice de glicemia está en alto, medio y bajo y cada uno tiene diferentes tipos de alimentos. ¿Y cuáles son los que nosotros debemos de evitar? Usted decía el que está en rojo, como el estilo semáforo que nos está explicando. ¿Por qué? Porque el índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento determinado de subirme el azúcar. Entonces, entre más alto es el índice glucémico, que se compara con la glucosa, que es de 100, esos son los alimentos que debemos delimitar. Ahí están lo que son los zumos, las harinas blancas, los planes blancos, los helados, todo lo que sea papa. La papa y la yuca y la batata no son malas, pero si yo las majo, yo sencillamente las desintegro y se hacen de muy fácil absorción. Entonces, ¿cómo las voy a adoptar? Cocidas, al dente, etc. El medio es el que podemos tomar con moderación y ahí van lo que son las papas fritas, lo que es la sandía, el melón, la uva, el pan integral, el arroz integral, la pasta integral. Todo debe ser porcionado. Si usted va a comer una fruta, tiene que ser una fruta pequeña. Una manzana se corresponde a un carbohidrato. Si se come una manzana grande, se corresponde a dos carbohidratos. ¿Cómo no? ¿Y la otra lámina, doctora, brevemente, antes de irnos? La otra lámina, la del verde, es la que nos permite optar por porcionarlos y tenerlos de manera diaria. Ok. ¿Cómo no, doctora? Como son las legumbres, que ahí están nuestros frijolitos, los vegetales verdes, principalmente que no sean almidones. Lo importante es que en la dieta siempre haya color, porque el color tiene un impacto en el apetito. Y además de eso, son componentes importantes de fibra. ¿Color y porciones, doctora? Y ralentiza, ralentiza la absorción del carbohidrato que usted se va a comer. Entonces, va a tener un orden en la forma en que se va a comer el plato. Se va a comer primero los montecitos, después se va a comer la proteína, pollo, pescado, huevo y después se va a comer su pequeña porción de carbohidratos y agua. Los jugos, gaseosas y todo eso no son elección para el diabetes. Gracias, doctora Yamileth Moreno, por esa importante información. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Si quiere ampliar esta información y este tema, con mucho gusto la doctora le va a atender. Hay que aprender a alimentarnos, hay que aprender a nutrirnos y usted, paciente diabético, también tiene que aprender a alimentarse. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.